La Organización Panamericana de la Salud recomendó a los países de la región seguir utilizando las dosis de AstraZeneca porque los reportes de efectos adversos, aseguran, son pocos en comparación a las millones de personas que han recibido la vacuna. No hay evidencia de que haya que suspender la vacuna. La recomendación es seguir utilizándola y seguir fortaleciendo los sistemas de vigilancia para si hay eventos adversos que se puedan detectar, estudiar para ver si tienen bases científicas. Tiene que hacerse un estudio científico y técnico muy profundo. Directivos de la OPS dijeron que estará suministrando datos sobre esta inmunización al Ministerio de Salud venezolano para su posible uso en el país pese a que fuera vetada en marzo pasado por el régimen madurista. El organismo también informó que pese a la cancelación de 64 millones de dólares a COVAX, aún Nicolás Maduro no ha solicitado una dosis en específico. Se analizó que el Comité Científico de Venezuela había hecho un análisis y que la vacuna de AstraZeneca no la habían evaluado como una vacuna que no la aceptarían en este momento. De tal manera que el gobierno de Venezuela, pero también los miembros de la mesa técnica, están todos convencidos de que es necesario que venga la mayor cantidad de vacunas que estén disponibles y lo más pronto posible. La directora del organismo alertó sobre el repunte de casos positivos y fallecidos en países como Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. A su juicio, atribuido el relajo de ciudadanos con las medidas de bioseguridad. Gracias por ver el video.